que tal amigos de youtube aquí les muestro el diseño de un mueble que voy a hacer es un esquinero de cocina que va a ser de material de mdf la cubierta es una cubierta de cocina que la venden hecha con su respaldo aquí la nariz que tienen todas las cubiertas este va a tener un corte transversal de este punto a la esquina de aquí para tener ese corte el mueble en sí va a tener 76 centímetros sin soclo y sin la cubierta con el soclo y la cubierta va a tener una altura de 90 centímetros estas son las dos puertas que van a abrir así en esquina va a tener unas bisagras especiales bisagras en curva y aquí unas bisagras que son como si tuvieran un imán el costado de aquí al costado izquierdo va a tener unos 55 centímetros a 76 de altura este costado de aquí va a tener 72 centímetros de ancho por 76 de altura el costado de este otro costado aquí derecho va a tener 82 centímetros de ancho 76 de altura y este costado de aquí va a tener 57 por 76 vamos a necesitar dos hojas de mdf de 16 milímetros y va a tener estos cortes vamos a necesitar un corte de 57 por 76 otro de 55 por 76 otro de 72 por 76 va a haber otra pieza que es base para el entrepaño y la plataforma de abajo que va a tener 82 de ancho por 76 perdón 76 de de alto son dos piezas perdón 80 y medio por 72 son dos piezas después vamos a necesitar unas una tira de 12 de centímetros por 250 se la vamos a cortar a la forma que tenga el esquinero este que va a ser la parte del soplo después vamos a necesitar unas cinco tiras de cuatro centímetros que van a ser los bastidores para los amarros que va a ser para el armado del mueble donde va a ir especialmente la cubierta y en esta parte de atrás para que vaya la tapa de triple y vamos a necesitar unas cuatro tiras tres o cuatro tiras de pulgada va a ser para reforzar las uniones del mdf ya que el mdf es un material muy delicado y si lo hacemos con pijas lo unimos con pijas es probable que se abra entonces para evitar eso vamos a reforzar los filos donde vayan ahí las pijas vamos a reforzar con unas tiras de madera pulgada entonces vamos a clavetear con la pistola neumática meterle clavos de pulgadas y donde está el lado de la madera vamos a meterle pijas unas cuatro pijas conforme muestre como voy armando el mueble van a ir viendo como es como se va haciendo el procedimiento después de eso pues ya el barniz va a ir en color chocolate voy a ver si le he hecho primer o nomás con un puro sellador el mdf no necesita mucho material es lo bueno bueno amigos esto es el proyecto después les voy a mostrar los pedazos las piezas que se van a cortar y armar amigos de youtube aquí están las piezas donde vamos a hacer los muebles el mueble el esquinero este es el piso donde el mueble y este es este va a ir en medio este es el entrepaño tienen este corte de aquí porque aquí van a ir las puertas que se van a abrir y cerrar en la esquina en este corte pues la medida es de 72 por 80 y medio de estas dos piezas estos van a ser los costados el de 55 el de 57 y el de 72 por 76 de alto a esta plataforma de abajo el piso de abajo se le va a reforzar con unas tiras de pulgada para que a la hora que se unan las piezas quede más reforzado porque el mdf es un material delicado y si le ponemos pija aquí se puede abrir entonces tenemos que ponerle una pieza de una tira de madera de una pulgada por una pulgada para que se pueda tornear con las pijas hacia la madera y va a ir claveteado con una pistola neumática de la mdf entonces así nos va a quedar mucho mejor nuestro mueble y ahorita les muestro como va a quedar está el piso de abajo con las piezas las tiras de madera como pueden ver así va a quedar nuestra plataforma al piso de abajo con este refuerzo de madera y este como va a ser nuestra base tiene que quedar bien reforzado amigos vamos a ir avanzando en el trabajo para que vayan viendo como va tomando forma bien amigos continuando con la labor de nuestro mueble aquí ya hemos armado lo que es el zoclo o zócalo como se le dice en otros países pero obviamente los cortes para que quede perfectamente al nivel que corresponde de borle le estamos dejando centímetro y medio o quince milímetros a este borle a centímetro y medio ¿por qué no le ras? porque se vería un poco antiestético y es más aquí a esta distancia le da mayor firmeza al mueble está previamente rezanado lo hemos asegurado con con cola de carpintero y unas pijas con dos pijas es suficiente de este lado lo hemos fijado también con pijas o tornillos hacia el zoclo ahora vamos a continuar a ponerle unas piezas de madera aquí para armar el mueble y así amigo va tomando forma nuestro mueble aquí lo hemos claveteado con la pistola neumática la clavadora hemos puesto pijas aquí van los bastidores aquí encima va a ir la cubierta ahí está el refuerzo la tira de madera de una pulgada y aquí están las tiras de pulgada alrededor alrededor de la plataforma del piso del mueble para que vayan fijos las piezas y le de mayor firmeza este es el entrepaño todavía no lo he asegurado ese es el último ya cuando esté a todo pintado porque si no va a ser muy estorboso pintar con la compresora estando ya todo ya todo fijo entonces así va tomando forma nuestro mueble aquí también con pijas en esta parte de aquí van a ir las puertas aquí van a ir las puertas de esquina mi amigo continuamos con el trabajo vamos avanzando mi amigo de youtube ya tomó forma nuestro mueble esquinero de cocina aquí hemos cortado la cubierta desde este ángulo hacia el ángulo de ahí y nos tiene que quedar así tenemos para cortar la cubierta en este ángulo tenemos que ver la punta de aquí hacia la punta del otro extremo hacer el corte con mucho cuidado ya sea que cortemos esta primero o esta parte de aquí primero el corte tiene que estar perfecto aquí lo hemos sellado con silicón blanco después lo vamos a retocar con la misma figura de aquí he pintado color chocolate mate acabado mate su soplo en la parte de atrás aquí va a ir su tapa también pintado por atrás y por el interior aquí lo hemos claveteado con la clavadora neumática para que quede firme todo el contorno la cubierta aquí lo he sellado con silicón blanco para que la humedad si es que le llega a afectar al menos en esta orilla no le no le cause ningún daño ahora nos va a faltar las puertas puerta que se va a abrir así les voy a mostrar esta es la bisagra de esquina les voy a mostrar como se coloca la bidimensional de esta parte y como se coloca la bisagra de esquina bueno continuamos con el trabajo bueno amigos aquí estoy haciendo un retoque para que en la unión de la cubierta no se vean las imperfecciones y en los cantos donde está descubierto le he forrado bueno le he tapado con silicón blanco y ahorita le estoy haciendo un retoque blanco negro rojo y tantito de amarillo para darle un tono aproximado al tono que tiene la cubierta ahorita van a ver como se aplica le vamos moviendo moviendo mezclando bien que esté a tono ahora nos vamos a la sala de operaciones lo pueden apreciar aquí esta imperfección de aquí taparlo para que no se note entonces vamos a ir viendo una gotita aquí prácticamente es el tono de la cubierta y ni siquiera se nota vamos pasándole aquí y que se vaya adelgazando vamos corriendo algunas partes donde se nota mucho es un pincel que tiene esta forma y con un trapo húmedo se va a ir opacando el brillo del retoque así le vamos dando y de este lado también que tiene el silicón no sé si se aprecia bien la cámara pero se le disimula muy bien aquí aquí es donde penetra la humedad en vez de chapearlo le puse silicón blanco para una mejor protección y lo estoy retocando con la laca con la laca con los colores que les mencioné antes entonces le da un toque especial aquí también esta unión de aquí unos son trucos que uno con la experiencia los va adquiriendo con la lucha y la lucha Esta parte de aquí Aquí vamos Como si fuera parte de la misma cubierta Y así vamos haciéndole hasta terminar Y disimule la unión Entre cubierta y cubierta Bien amigos, aquí hemos preparado las puertas Son de MDF natural Le hemos dado su pintura base Para después darle su acabado Hemos hecho la ranura con el router En otro video les voy a mostrar Como se hacen las ranuras La moldura con el router Aquí vamos a preparar la puerta Antes de darle el acabado Vamos a perforarle con la broca Frostner Vamos a hacerle las perforaciones Para las bisagras La bisagra esquina Y la bisagra normal Para hacerle la perforación Para el tamaño de esta bisagra Que es de unos 32 milímetros Vamos a hacerle una distancia de 9 centímetros Por 21 milímetros Para que nos quede A unos 4 milímetros de distancia Que es lo que tiene que tener la bisagra Bien amigos de YouTube Aquí vemos ya la puerta colocada Esta es la bisagra de esquina Como la pueden apreciar Se coloca de esta manera La perforación es igual Que es la que se hace Para donde va Al lado del mueble Tiene la misma distancia Unos 9 centímetros O 21 milímetros Para hacer la perforación Para hacer la perforación Con la broca Frostner Igual aquí 9 centímetros Por 21 milímetros Es el centro Para hacer la perforación Con la broca Frostner La distancia de aquí La puerta de esquina Guiándonos del tornillo Es de unos 32 milímetros Aproximadamente Guiándonos de este tornillo A una distancia de Unos 7 centímetros Con dos líneas Igual abajo Esta es la distancia Y así se coloca Vamos a cerrar Esta es la función Deja la de aquí Y así queda La puerta de esquina El borde Tiene que estar parejo Y el borde Ya le he dado Su fijada Una previa pintada Y ahorita le voy a dar Su acabado La puerta Queda así Aquí ya le falta Su pintada Y ya va acabando Nuestro borde Aquí va su jaladera O tirador Y nos faltaría La parte de atrás Al fondo de atrás Ponerle su tapa Y eso es todo Bueno amigos Aquí ya hemos terminado De clavetear De poner la tapa De atrás Y ya está terminado El mueble Claveteé con la clavadora Con clavos De tres cuartos Con los clavos De tres cuartos Un triple De tres milímetros Pero no necesita De mucho De mucho clavo Bueno amigos Así hemos concluido Este mueble Está listo Para entregar Ya saben Retomando medidas Claro que Un costo Tipo de mueble O Un mismo Mueble como este Va a tener diferentes Medidas Pero la medida Que yo hice Es de 72 Por 76 De alto Aquí tiene 55 57 Y así es Amigos Esta es la parte frontal La parte de esquina Esta es su jaladera O tirador Bien bonito Sus bisagras Ya le hizo Acabado Ya está listo Para entregar Suficiente espacio Aquí tiene 28 centímetros Por 17 Su cubierta Aquí Con silicón Y pintado Del tono De la cubierta Y así es amigo 90 centímetros De altura Así concluyo Nuestro Trabajo Espero que les guste El video Cualquier pregunta Cualquier duda En los comentarios Abajo En mi face Me siguen También tengo Mi blog Maderas Herramientas Y más Blogspot .mx Y se suscriben Eso es todo Por el momento Ya subiré Otros videos Bueno Muchas gracias Hasta un nuevo video Bye